La Hermandad de la Soledad ha vivido un fin de semana intenso, ante Sala de los Días que le esperan previos a la coronación canónica de su titular, la Virgen de la Soledad. La Iglesia de Santa María ha acogido la celebración de su triduo donde se han vivido momentos muy emotivos, entre ellos la presentación de la corona enriquecida con la que será coronada la Virgen el próximo sábado 28 de septiembre en su pontifical que se celebrará en la Plaza Ducal. La Hermandad ha dado las gracias públicamente a todos los hermanos que han hecho posible este trabajo realizado por Joyería El Toizón. Desde dicho taller se han mostrado ilusionados con la presentación pública de la misma tras meses de laborioso trabajo sobre esta corona decimonónica de Palomino. El hilo conductor del proyecto ha consistido en la reproducción en joyería de los elementos originales sobrepuestos en oro blanco, oro amarillo y plata. Cuenta con un engaste de alrededor de 2.000 piezas preciosas, granates, perlas o crisopasas, destacando los topacios que llaman especialmente la atención en el empedrado de las palmas y los imperiales. En la delantera se reproduce el escudo de la vía de Marchena en simetría con la trasera, el del arzobispo Saiz Meneses. Multitud de joyas aportadas por sus devotos han sido engastadas, tales como cubanas de oro, perlas japonesas o antiguas medallas, completando así la presea con la que será coronada la señora y madre de la soledad. El triduo ha contado también con otros momentos emotivos, como la entrega de pastas al pregonero de la coronación, Jaime Olmedo, y a su vez a su presentador, José Tomás Montés, que fue además despedido por la hermandad del Sábado Santo tras oficiar su último día de culto. El expárroco de San Juan y San Sebastián, que ha sido director espiritual también en los últimos años de dicha corporación, recibió el nombramiento de hermano vitalicio de la soledad, reflejando así la hermandad, el aprecio que sienten hacia su figura y el legado aportado en estos años.